y muy buena gente que tal estamos en una pardita de suror echados con myborns también pero esta vez en publicas bueno vamos a ver gente que tal nos va y nada pues vamos a tratar de cerrarse por aquí delante me decían que había sacado un anomalus chambiador bueno esta vez vamos a trabajar más en eso que razas hay no he percatado a ver me encantaría saber que razas hay ahora ah dar iron pensé que era un gordo está bien ok un dar iron ya podía haber multi mecánicos ya sabía haber un mecánico investigación finalizada ya que chucha vamos a poner el anomalus a ver que tal sale hay un tauren elfo de sangre lo ideal sería ganar medio esta raza no sé que tan bien le puede encontrar a la iron la verdad la verdad y le haremos mejora finalizada y llegamos a la gente la verdad que no es mucho y llegamos a la gente o ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Yo te voy a enseñar Y este ha mejorado un lado Bueno, mejor a mí no pasa nada Estamos hoy Esperamos Hacer pacientes El Taurin tiene mecha, quiere buscar una pelea Ok No es competiente, ¿no? Si da 7 bonos, lo mejor es irme Pero bueno Mano bonos quizás Creo que sí tiene mano bonos este Sí, seguro Creo que sí tiene mano bonos, el universo de sangre Cuatro ¿Quién es? Sí Ahí viene el Taurin Vale, limpiamos bien Mejora finalizada El medio es nuestro, lo bueno Malo que el Taurin sigue echando la vuelta Bueno, ya no por mucho que ya empezamos a pushar Bueno, entonces le mejoró a este Lo bueno es que el medio va a ser nuestro Seguro que no tiene el medio Lo más lógico es que el no puse el poder bono que tiene A ver, no puse un gato No hay dos antiaéreos, ¿no? Que está haciendo ¿Va a pasar a base 2? La mis unidades se quedaron muy de largo Se fueron de vacaciones mis unidades Bueno, pues, este bonos es bueno, ¿eh? Muy bien, tiene mejores, ¿no? Este, cuatro antiaéreos, antinuques Ah... Ah, para mí estos tres son los mejores Este, el antiaéreo y el antinuques Por ahí se me está rea pasando alguno, quizás Ah, los loboles de lava Ah, no se vea seguro de cobernar, ¿eh? Ah, realmente, ¿no? Sería bueno mejorar la magia La magia para mí me sirve un montón Nightmare Magia es de lo mejor Lo más que te ayude en el tema del pushé Más efectivo Este bonus es para dominar Y tratar de estompear la partida, pero Parece que no lo sabe jugar, parece No sé si Pues, ya es Que me gusta un poco, ¿no? No estaría bueno pasar a base 2, si tiran algo o meto 3, pero ahora tenemos un apartado La clave es estar listos y mejora el taurenc medio para así nosotros meter el héroe Claro el taurenc es la raza mas debilaca claramente, el mas fuerte puede ser el dalairon o el elfo de sangre Estan por ahí En late late se me hace raro haberlos visto en late 1 contra 1 no lo he visto mucho Pero no tengo exactamente la certeza de como es esa mecha Mejora finalizada Tienen con buen time, si tienen con buen time Esperen un poco si quiero Mejora Para mi se reduce a mejorar mi Es un semi anti aero este boni Porque meten asiles A unidades aéreas Pero no es un anti aero como tal Es semi Porque su debilidad le afecta a los aereos Pero no es que Ehhh Eso no lo hace como un bonus anti aero como tal Tal vez mas o menos por ahi va la idea Pero bueno no lo considero el bonus como tal Lo considero el bonus como tal Lo considero como un elite push Tauren ya tiene base 2 Y esta haciendo mejora de A que los Watt abren a late Como rompuch La única diferencia es que el no se mete a los arqueros con los críticos Me mira alivada la cabeza Tira aero el El dar aero A veces me... Ah metió 3 tales tambien Esta bien Igual no me conviene meter aero Mejora sin el dar No, no hay forma que tenga base 2 O por unidades en su desesperacion por no... En su desesperacion por no perder la barraca Desculpa muchas unidades Tengo que ver la base si tiene manabonos Tiene... Creo que si tiene manabonos ah Estoy casi seguro que tiene manabonos Estoy casi seguro que tiene manabonos Por fin... Conseguiremos... Vengarnos... Nuestro bosque sagrado esta siendo profanado Este conchudo le empezó a saltar a la barraca Este conchudo le empezó a saltar a la barraca Investigacion finalizada Tiene manabonos Ahhh no le vi la base... Ah si tiene manabonos ahi Casi que confirmado. Ahí está la patada de este men de mi base. Tiene el men. Estás tomando mucho la moral, compadre. No te vayas arrepentido después. Si tengo que ganar algo ahí en el medio para ello, puedo ganar nada. No tiene sentido. No tiene sentido. Este me viene bien para el ataque consecutivo que mete. El Dark Iron. Está metiendo full mejoras de... ...todos del... ...hasta ahora. ...ahhhh... ... .... ¡Suscríbete al canal! Ahora el insulso... Ok... Eh... No creo que ya me iba... ¡Investigación finalizada! ¡Fuerza y honor! Voy a ir al medio... Sí... Voy a ir al medio... Creo que lo he montado al medio... Mi instinto survivalista a mi se quedó a ir al medio... Y ya vamos a... Pensar en pasar a base... 3 quizás... No, no lo he metido al medio... Nah... Mierda, voy a pasar a base... Mala lectura... Pensé que... Había tirado el oro al medio... Uh... Tenemos... Empezate... Ahí va... Ok... Ok... No voy... No voy... Tendrán... Me está perjudicando que... Tengo que botar que estoy bien a patada de alguien. Me ha sido pesado. Sí, confirmado. Van a evolucionar el eco de sangre. Voy a pasar a base 3. Bueno, ni que sea, a Arito le vendió, sacó un par de ítems. Sacó a Arito. Yo contaba que lo había tirado al mío. Voy adelante a tu Moira. Bueno, eso me puede beneficiar más de lo previsto. ¿Mercado hay? El pastel. Ellos quizás sí tienen mercado. Se le va a morir el E.B. Bueno, ni que sea, no le vamos a comer. Vamos a ver. Vamos a poner acá el... Pasamos a hacer 3. Y cuando voy a matar al E.F. de noche. Se le va a matar al E.F. de noche. Se le va a matar al E.F. de noche. Se le va a matar al E.F. de noche. Es lo que quería. Los dos tiraron. Lo ha sufrido mucho con el Dark Knight. Está bonito. Los dos tiraron. Se le va a matar al E.F. de noche. E en el mar de que se le va a matar al E.F. de noche. Ya está bueno. Dejado ante dos, tal vez lo juega late, pero por eso tenemos que pasar mejor. Ahí le hemos silenciado la base de Wildfoot, entonces ya estos están un poquito ya eliminados. Se recupera en base a estos corregados. En la línea de salida. En la línea de salida. ¿Qué es eso? No puedo sacar el héroes, pero se ve, la normalidad lo conozco mucho. Hay que asegurar que va a ir medio, no podemos... Eh, se esperaron sin... ¿Qué? Y sé justo donde lo pondré. Dale. ¿Espectralizado no fue al medio? En la línea de salida. Investigación finalizada. Esta y acá me han ido con el Elfa. Es toda la armadura que me está escuchando. Los tares siempre han tenido esta costumbre de hacer esta vaina, de meterse a los lados. Quiero hacer algo, pero... puedo usar Smiles. Se complica, puedo usar Smiles. ¿Qué? No sé qué dijo, pero miente. Está llorando, está llorando. Se va. Ya tengo un plan. Está renegando, piensa que estamos haciendo click. Piensa que necesitamos hacer pin para ganar. Finalizado. 7-4. No tengo una idea. No tengo una idea. No tengo una idea, pero se te ha metido... Ah, le he metido hasta esta vez. Eh, no lo voy a hacer. 7-4. No tengo una idea. 8-9. 8-9. ¿Qué pasa? ¿Estás sacando algo más o...? ¿Estás moviendo, mi niña? ¿Hay mercado por acá? Niña... Nada, no hay mercado Nuestros aliados han perdido a su adaliz Vamos a comer cerca Simson, usted es diabólico No hay hora suficiente No hay hora suficiente No hay hora suficiente ¿7-4? Ah, este está perdido No, no sabe jugar Mira, base 2 Tiene base 2 No hay que tener contra de héroes Aquí me quedo a 0 Barraca 2 Ah, este ya está Ya están perdidísimos Incluso... Si es muy... Nuevo puede pensar que con ese maip Se lo quita encima Él es el principal Él es ya está muerto Ni necesidad de... Ser gran cosa ¿No? Bueno, no malos... Creo que si lo va a poder defender Porque lo tiene bien a Rinconom Pero ese héroe se muere y... la lista de la que le veíamos. Esa por Ataliz... ... pero la no más los pone operadora, esa es tirauce. Lo bueno es que mi no más los tiene habilidades de limpieza. ¿Cómo te puedes dar? que tiene mana bonus. Siempre que haya razas con mana bonus, simplemente no quiso hacer eso, ¿verdad? WTF. Bueno, gente, ya esto es un mal contra ahí. Ah, de hecho, si hubiera moqueado hubiera ganado antes, ¿no? Lo que pasa es que él tenía SMILE, tenía la mejor opción de eso, ¿verdad? Bueno, simplemente, por ejemplo, ¿qué razas tiene mana bonus? Humano, Nightworn, el fuego de sangre, magas. Tienes que piquear al mago, tienes que dar click en el mago, y si ves que tiene un mana raro, una cantidad por lo general se termina en 0 y es 350. Cuando ves eso es porque es... Hay que ir a mana bonus. Cuando ves una cantidad rara de mana, estoy que ir a mana bonus. Hay ahí... Vamos a piquear la base, ¿no? Es SMILE Pero acá pierde valor en el tabla. Ya usó la ulti ya. Tengo que hacer ese... No, encima, ni siquiera tirar la norma, lo veo que así es... A ver, estoy ganando. Vamos, gente, y partida de rápido, media hora nomás. Puede ser de publica, ya saben. Nada, pues si, pues, eh... Vamos hasta acá. Ya, a ver. Ya quedaron los bots, se fueron. No sé por qué se fue ahí. No, no entiendo. Aunque vio a mi anomalus ahí, pero no. Ya, pues, ya. No hay forma que pueda con el anomalus. Yo creo que fue por eso, pero... No sé. Vamos a meter el escudo al anomalus. ¿Para qué? ¿Para qué? El sacrificio va asentado, quizás. El anomalus no es tan débil. Al inicio. Ya en el late, con otras unidades especiales. Como un Gorghal, así sí que queda de ver. Claro, pasa que al anomalus lo balancea el army. El Naivor tiene un army fuerte. Entonces, eso lo balancea al anomalus, creo. Tira solo. Tira al Bey. No puedo actuar eso. Nunca armó grandes cosas. El jugador del frente se frustró porque... Pensó que estaba así. Bueno, a este le metieron T3. Seguro porque quizás estaban sufriendo con su T2. O saben lo fuerte que es el... El Dark Iron. Quizás él sabe lo fuerte que es por eso que le estaba metiendo T3. Avocados de las relámpagos. Por más que quiera defender con... Ah, está jugando League el también. Seguro fue una fase League. Fue mejor esa. Ok, guarde. Bueno, ya... Pasamos a base 13 de la hora. A ver, ni te creas. Hay rankers que son así, ¿ah? Que son así totalmente fáciles. Claro, no es lo normal. Será una de 5, una de 6, que te coge por ahí así. No, lo normal es que sean más complicadas. Cometemos esto. Uy, carajo, me veo la... la baja. Espera, espera. Dame, no cambia el juego. A ver. Que no necesito que ponemos... ...ponteos. Esperemos que tiró la baja en la máquina. Mejora finalización. Ahora sí. Porque creo que le va a reventar la base. Entonces, vale, lo protegemos. Ahí está. Voy a reventarme. Bueno, la verdad sí fue el pedo. Porque creo que sí... Bueno, puede ser que le revinte la base. No sé qué tanto lo tenga la máquina. No sé. No sé. No se muere. Y jeje, gente, bueno, gente, ya saben cuál es el... Ah, la máquina no tiene nada que ser. Algo que también es bastante curioso es que, por ejemplo, en las ranques, si alguien quita, es un poco peligroso porque el bot, si tienes mala suerte, el bot te puede tirar los 4 revs. Y por lo generalmente yo tengo esa mala suerte, tanto en ranques como en publicas que el bot me tira a mí los 4 revs. Eh... Normalmente me pasa eso. Es raro que me pase al contrario, que me beneficie a mí. Ah, yo pensé que... pensé que así iba a ser una partida late... Me ando malo, estoy peleando a un Dark Iron a late... Cual es lo que yo creía, pero equivocado estaba... Yo lejos. Bueno, ni que sea, ya saben, gente, un día una curta, un día una ranques, ya sé. Ahora sí me temo que la nube ya no me acuerdo, porque va a morir acá nomás. O quién sabe, hagan sus apuestas, ¿ah? No, va a morir y con la explosión sí lo va a matar al... 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 al Dua. Listo. Quedó el ítem. Nuestros aliados han perdido a su Adaline. Investigación finalizada. Madre tierra, guíame. Vamos a tirar acá... Ah, no, pero si puede tirar la baja. Tan toro que... El Naivor es una raza que es... ...estándar. Se maneja bien en su Erling y le... El Elgey, yo diría que es un Tierra Plus. El Naivor, es muy bueno. Por ejemplo, al humano le hace un counter horrible. Al Tauren también. Y si no me equivoco, el Naga también. No estoy muy seguro si al Naga actual... Pero al Naga pasado sí le hacía un counter horrible. Ya muéran acá, Tor skilli. Vale. No, pero el Sintur se va a terminar yéndose hacia la izquierda. O... no. Vamos a cortar el alto. Para menos de Sintur. Ahí salió Macoyo contra el Electro-Man, como se llamaba el villano este del Hombre Araña, el eléctrico de Vídeo. El Anomalus es de las unidades especiales más débiles, pero... yo le poné un tier B a las unidades especiales. Va a ser que tiene cosas rescatables, como le digo, lo bueno es que el Nyborg tiene un army bastante decente, un ejército muy fuerte, entonces compensa que el Anomalus está tan fuerte. El Anomalus lo que tiene es una velocidad y daño y tiene limpieza en área, la limpieza del área del Anomalus ayuda muchísimo, muchísimo ayuda a la limpieza en área del Anomalus. Ese por un lado. Por otro lado... Por otro lado... Eh... No sueñes, te vas a salir de esta tienda. Espera. Vamos a seguir con esto... Se va por arriba. Tenemos el Anomalus contra. Otra vez la A. No va a llegar a salvar al Pobre Opulio. Si estuviera bajo más niveles, quizás sí, pero no. Vamos a salvarlo. No va. Temза. Ah. Se llevan el Pobre Opulio. Voy a ponerle sudah tienen los petitos elassing envelope. ¡Muate a los enemigos de la Orda!!! Entonces claro, si tú le pones un boss más fuerte, uno que se ha dejado más fuerte, descompensa. Tiene arm... tiene ejercito fuerte y tiene boss fuerte y abandono. que atender, cuidado como el siliquido, los príncipes en miso son bastante basura, pero ya niveles altos, mandas a los dos y es muy pero que muy destructiva esa combinación. Y le voy a salvar a ese... el óculo. Así es, el óculo llegó a salvarse. ¿Quién está demorando en matar a él? Bueno gente, lo veo en un siguiente partida, ya saben, mañana tocaría ranked. Espero que pueda, y bueno chicos, lo dejo. Eh, hasta el próximo videito de Solo de Todo, ya hablo de mierda.